3, 2, 1 No era para hacerme enamorada Era solo valor a la fuerza Como es, yo también sé A las maravillosas Sabías que eso era sin pasión Una noche y desde el fin Y yo también, mi amor Y yo también No hacer fácil así Que yo esté en tus manos Un sugerido, un suplamo Un sugerido, un suplamo Un sugerido, un sugerido Felicia de 14 Aquí llegamos a encapar Y el suelo lleva Y lo canta Con la cabeza que no pierda Jógenme, llame y rogar Mi beso de nuevo El tira de ayuda Y se ha ayudado a desatar Yo no me daba mi corazón y amor, me pidiera por favor, quizás un día hay una prueba a buscar los mayas , amor, para que se queren con las palmas arriba. Los que se quieren divorciar, hacerlo con tus manos arriba Lo que quiere que se muerda es juega también un par más arriba Arrancamos la noche de control a quien va para el fin A pasar también el regalo de champanaje